¿Qué me motivó? Pues definitivamente aquí en la casa ha sido una tradición muy grande. Una tradición desde que mi mamá estaba, estábamos nosotros pequeños, estamos hablando casi de 60 años, de esa tradición. No la hemos dejado perder. Todos los años queríamos hacer. En realidad pues yo empecé a mirar imágenes muy bonitas en Facebook de lo que es un pesebre belencista. Entonces me dio la idea, me senté, empecé a trabajar esta parte, la de la cuevita, el nacimiento, el portal, y no sabía ni siquiera cómo lo iba a hacer. Pero en realidad empecé por conseguir un cartón grueso, se me fue viniendo la idea de hacerla al nivel o a una escala de acuerdo con las imágenes. Fui cortando, eso me fue dando breguita, pero me fui metiendo dentro de ese cuento y yo veía que en la medida que iba cortando, iba pegando, se iba transformando ese material en algo muy bonito. Entonces eso me fue encarretando, como decimos nosotros los antioqueños. Entonces dije yo, esto lo voy a hacer así. Definitivamente, cada estancia osnita, lo más bonito son los detalles. Y esos detallitos son los más pequeñitos, pero creo yo que eran los más disientes. Entonces igual ensayé con él por ser una crón, empecé a ensayar con él, lo pinté, me dio la muestra de los paneles, me dio las canastas, ya fui consiguiendo la leña. De pronto sí hubo algunas canasticas que se compraron y cositas así. Y dije yo, bueno, vamos a hacer el acabado de las paredes, la terraza, y siempre teniendo en cuenta las imágenes que teníamos para trabajar en escala. El pescador, entonces ya me dio por hacerle la laguna, ya hicimos la laguna, qué rico los patos. Bueno, tenemos los patos, pero no tenemos pescados. Vamos otra vez a por Selinacrón, colgamos unos pescados allí que se están asoleando. En fin, muchas cosas se iban viniendo a la imaginación y se fueron clandos. Es una tradición que ha sido como tan sagrada, como tan heredada de mi mamá, que decíamos nosotros no dejarla perder. Antes por el contrario, tratar de enriquecerla, más bien resolvimos hacer la novena a nivel de la familia. Gracias por ver el video.